Esa es la matriz del interés de participación política cuando los actores se encuentran. ¿Puede eso cambiarse? No puede, debe cambiarse. ¿Cómo puede? ¿Cómo debería? Puede y debe. ¿Qué hay que hacer para poder cambiarlo? Los actores políticos, independientemente de esa debilidad humana de saber qué hay para uno, debe basarse... Espera, espera, que hay para los demás. ¿Qué hay para los demás? El pueblo. O sea, ¿cuáles son las políticas? Ángela Merkel acaba de dejar el poder, tras cuatro periodos presidenciales. El nuevo presidente, el nuevo primer ministro de Alemania, le planteó a los otros partidos posibilidades de acuerdo. Todas las posibilidades de acuerdo primero se basaban, antes de pensar quién iba a estar puesto del otro, estas son las listas de las políticas que a cada grupo le interesan. Cuáles son las políticas que tú como gobierno vas a desarrollar, te comprometes a desarrollar. Esa es una diferencia entre el primer y el tercer mundo. Claro. Por delante están cuáles son las políticas que tú vas a desarrollar y que coinciden con los intereses de la nación desde la perspectiva de un grupo político. Como ese no es nuestro discurso, sino que primero va que hay para mí, en vez de que hay para otro, que hay para el Estado, que hay para la nación. Pero la fauna política pierde de vista la ecología política. Así es. Completamente. Este es un sistema ecológico. Totalmente. En donde hay un ciclo del agua, en donde hay un ciclo de la vida, en donde hay un ciclo de todo. Y todo eso se pierde porque solamente rige ese concepto aldeano, ahora reducido, ya no aldea, sino individuo, de qué hay para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!